Este es un mensaje para las pedazos hijas de puta que como no tienen nada que hacer y no tienen idea de nada están colgadas en la ventana o la pelotuda esa del orto que hace un rato estaba en un balcón y me vio reina mía de mi corazón bonito, te voy a hablar como se debe Se puede ir al super y a la farmacia caminando si te para la policía y está yendo al super o a la farmacia caminando te dejan seguir yo estaba yendo al super, volví del super Fíjense antes de hablar pavadas porque encima en estos chats de los country, los barrios privados las pelotudeces que están diciendo me están llegando todos los chats mañana los publica en la tele por boludas y conchas secas ¿Quedó claro lo que pienso? ¿Quedó claro? ¿Van a entender de alguna vez por todas que antes de denunciar tienen que enterarse y saber de qué? Pedazo de boludas, fui y vine al super caminando, vine con las bolsas Se puede caminar al super, ok, y de paso Les deseo que se hagan coger bien por el orto Pero lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa No sabes cómo ayudas de ese modo No es por vos, es por todos Este es un mensaje para mi comunidad de TikTok Ya somos 25 Agárrense porque los voy a sorprender con videos exclusivos TAC de los novios ¿Quién se enoja más? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más celoso? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién sale más de... Caleta en el cielo Un águilas guerrero Caleta y tenemos ¡Ay, pero qué increíble! ¿Qué se piensa Pepe? Que soy tarada Sí, Moni Efectivamente Sos tarada Y como sos tarada Te repito ¡Ay, dije yo qué ¿A mí? ¡Estás más fuerte y aliento de perro! ¡Epa! ¡Eh, che, a quién! ¡Estás de cumpleaños, mami! ¡Por lo de un lobo! ¡Eh! Bueno, estoy inaugurando el TikTok No hay nadie, obvio Son cero seguidores Cero seguidos Cero seguidores Ay, porque ahora la nueva moda Y no seguirá nadie Yo no, mi amor A mí me encanta seguir a la gente La sigo por la calle La sigo por la calle ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? No ¿Qué decís? ¿Estás grabando? No ¿Cómo así? ¿Si estás grabando? ¿Vos querés decir que no estás grabando? No ¿Y qué hacemos? Eh... ¿Cantamos? Sí Ya está en la nueva moda de la luna Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero nunca aprendí a olvidar de ti Aprendí a llorar Me quedó Precioso Precioso Y dice Si me acompaña las palmas No, ahí De esta De esta Esta vez Que culado, boludo No me sale la palabra, boludo De basta sentimiento Aprendí a llorar ¿Y que rompo? ¿Por qué me siento la barca de marcas? ¿Por qué me siento la barca de marcas? ¿Por qué me siento la barca? ¿Por qué me siento la barca? ¡Ay! Ha 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 ha.